Hoy entra una nueva sorpresa que los dejará con mi helado. Colombia también se da cuenta que yo, sobre todo, yo aquí estoy encerrada, no sé el que está pensando, yo quisiera verle su carita y ver cómo está. Realmente la relación de Nathalie y la mía siempre ha estado basada en la confianza. La Casa de los Famosos Colombia ha dado de que hablar desde que empezaron las transmisiones no solo por los conflictos entre Marta Bolaños y Karen Sevillano, sino por la infidelidad de Nathalie Humaña a Alejandro Estrada, algo que la actriz había decidido parar por respeto a su esposo, pero volviendo a pasar el peor oso de su vida por esto reciente que aquí te contaremos. Ser mujer para mí es sinónimo de guerrera, de amor, de valentía, mamá, sé que me estás extrañando un montón, gracias por todo lo que me enseñaste. El programa colombiano que muestra la vida de algunas celebridades, con el pasar de los días coge más fuerza por las diferentes polémicas que se han vuelto virales, entre las que se destacan la presunta rivalidad y prepotencia que muestra la presentadora Cristina Hurtado con la actriz y ahora presentadora Carla Giraldo. Recuerden que mañana tenemos ¿qué? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos Cristina? Cuéntenme. Ustedes saben la tarea. ¡Beneficios! Además de los conflictos de convivencia que diariamente se presentan entre la influencer conocida en redes como Karen Sevillano y Marta Bolaños. La popular actriz recordada por su papel de la pupuchurra en la telenovela Soy Betty la Fea. Desde la primera semana siento que me estás tirando puya y lo he estado evitando. ¿De verdad no te da la mente para entender que hay más... Obviamente que me da la mente. Entonces no te pegué. Yo no entiendo que vos tampoco te da la mente para entender de que es que yo estoy conversando. Sin embargo, la polémica que tiene más encendidas las redes sociales es la que se desencadena de la infidelidad de la actriz Natalí Umaña con el panameño Miguel Melfi. Algo por lo que la actriz de 38 años ha sido blanco de críticas por cambiar a su pareja de más de una década por un cantante mucho menor. Una también tiene moral, uno no se anda metiendo en una relación. Claro, pero... No me quiero. Entonces, vos... O dos... Realmente la relación de Natalí y la mía siempre ha estado basada en la confianza, en el respeto. Es algo que considero que debemos hablar ella y yo eventualmente en privado. Algo por lo que las personas en redes dicen le está haciendo pasar a su esposo la vergüenza de su vida y ella parece saberlo. Dejándole claro a Miguel que lo mejor es dejar las cosas así. Pero dejándose llevar nuevamente por unos videos recientes en los que para los televidentes quedó claro que entre los dos ya hubo intimidad. Debes para verle el video. ¿Hasta que querías que estuviera aquí? Obvio. Y es que aunque Natalí le había dicho a Melfi que eso debía parar y que se sentía avergonzada y con remordimiento. En los videos virales se puede ver a la actriz compartiendo cama con el joven cantante y varios besos apasionados. Y a Melfi con respiración agitada y susurrando unas palabras que los televidentes aún tratan de identificar. Gracias por haberle el video. Por eso las personas en redes aseguran que la famosa actriz nuevamente está pasando el peor oso de su vida. Por dejarse llevar e ir respetar nuevamente a Alejandro a pesar de que siempre se refiere a él como el hombre ideal. Generando en redes comentarios como Y eso que en las entrevistas adoraba y amaba al esposo. Imagínate si hizo eso en un mes. No quiero imaginar lo que hizo en 16 años. Karen la morronga no es Marta. Ahí la tenés. No darle pena viéndola a su suegra. Su mamá. Quien sabe toda la familia. Ella es muy buena actriz. Finge estar arrepentida para que no la juzguen. Pero en realidad no siente ningún dolor. Ay, no me da mucho pesar del esposo. Así no es niña. Como desveo esto. Pues quiero estar bien. También. Las personas de internet no están de acuerdo con Nathalie por hacerle eso a su esposo en un programa que es visto por millones de personas. Y no la bajan de descarada por un reciente video en el que entre lágrimas asegura que a pesar de la infidelidad quiere ver a su esposo. Ante la posibilidad de que Alejandro llegue tal como ha pasado con las parejas de algunos integrantes. Pues Nathalie de nuevo trató de justificarse diciendo que ya lo hecho, hecho está. Y que le da mucha ansiedad saber que viene Alejandro. Pues según aún le late el corazón. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tú crees? ¿Cuándo? Hoy. Yo tengo un presentimiento. ¿Pero de qué? ¿De qué va a venir? ¿De quién? El esposo. Porque nunca haría nada para hacerlo sufrir. Y él lo sabe. Pero sé que la manera en que lo hice, obvio que pues debe haber. Colombia también se da cuenta que yo sobre todo. Yo aquí estoy encerrada. No sé el que está pensando. Yo quisiera verle su carita y ver que cómo está. Bueno amigos y amigas, eso era lo que les quería contar. Ahora después de verlo, díganme qué opinan. ¿Piensas que Nathalie Umaña ya se ganó el puesto de la más descarada de la casa de los famosos? ¿Cuál crees que sea su reacción al ver a su esposo entrando a la casa? Nos vemos en el próximo video.